¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Mistyker Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, creo que os traigo el vídeo más largo, eso sí, estoy seguro Pero el mejor vídeo que voy a subir al canal de Fall Guys es una racha de 11 victorias No es récord mundial, el récord mundial gente lo tiene un coreano con 15 victorias Nos quedamos solamente a 4 de igualarle Pero os traigo mi récord gente de 11 wins Quiero deciros una cosa muy importante, ¿vale? Antes de empezar a ver el vídeo Y es que las dos primeras partidas, ¿vale? Me las hice en un streaming por la noche, ¿vale? Las dos últimas partidas del streaming Y las nueve siguientes me las hice el día siguiente al principio Por eso, después de las dos primeras victorias que veréis Voy diferente vestido y pues es otro streaming básicamente Lo que pasa es que es el principio Y justamente un seguidor pues... O sea, yo no me acordaba que tenía la racha de dos del otro día por la noche Pero un suscriptor me lo dijo por el chat Me dijo, oye, que eroro, ayer por la noche tenía dos seguidas Tiene más racha Y yo dije, hostia, es verdad Entonces ya empezamos a sumar desde ese punto, ¿no? Yo no jugué ninguna partida básicamente porque no juego fuera de streaming Así que empezamos a sumar las partidas desde ese punto Y simplemente quería aclarar eso porque mucha gente seguramente me empieza a decir No tiene la misma ropa, no son seguidas, no sé qué, bla, 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 bla Está todo en directo, ¿vale? Gente, podéis ir a verlo al canal de Twitch Está todo allá, así que si no lo creéis pues lo tenéis por ahí en directo, gente En fin, os dejo con los mejores momentos y finales de partida No he subido, o sea, no voy a subir todo entero porque si no serían como 3 horas de vídeo, ¿vale? Es un resumen muy resumido Espero que os guste muchísimo Dejar un like que se agradece muchísimo Y sobre todo suscribiros al canal si sois nuevos Y nada, gente, espero que os guste un montón el vídeo Y disfrutar de las 11 victorias seguidas Let's go La siguiente más popular del boxeador no me sale, no sé por qué No me sale la tienda El boxeador este le pasa algo, tío En plan, no sé Eh, un poco, se huele un poco, ¿no? Ese señor, ok, míralo Míralo, míralo, míralo Viene sola por mí, tío Menos mal, menos mal no sé ni cómo ha saltado ese Huele un poco el boxeador ese Uff, la gente full embujando Sí, sí, sí Vale, bien Faltan tres solo Vale, bien Vale, dos Uno Queda uno Esa cae yo, creo Vale, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está GG Nice Vale Avanzo Vale, bueno Vale, tiro la bola para allá Vale, yo llevo la bola Me ha caído la bola la cabeza Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Bien, bien, bien Cojo al azul, cojo al azul ¿No es mala? Los amarillos, vale Los amarillos bajan Vale, vale Vamos bien, vamos mejor Yo voy a llevarme la bola Yo voy a llevarme la bola esta para arriba Ok Yo me la llevo, me la llevo A la esquina, a la esquina A la esquina, a la esquina A la esquina ¿Qué hace el rojo? ¿Qué se la lía? Vale, vale No la llevo para otra banda Llevo, me la llevo Vale, ya ha bajado Abajo de la rampa Yes Vale, bueno, bueno Esta bola no se mueve de aquí Ni de coño Yes Let's go No cae bien la bola por aquí Jefe Eh, bro Me he caído Qué mala pinta, tío Qué mala pinta Vale, tampoco ha avanzado No, no ha avanzado nada Literalmente Eh, qué ha sido eso Qué ha sido eso Increíble Me han salido los dos sin chocar ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ha sido increíble O sea, ha traspasado la bola Como la... No entiendo nada ¿Vas delante o de atrás? Delante Ah, vale Perfecto No te puedo creer No te puedo creer Eh, necesitaba asegurar la victoria Lo siento Necesitaba asegurarme la victoria Vale Ahí estoy Ok Buena Llevatelo Ahí estoy Vale, bien, bien Voy a meter huevos de estos ya De aquí Vale Vale, bueno Más huevos Vale, ¿cuántos tenemos? Vale, tenemos 18 Y este dorado también Este, este entra Este entra Lo acaban de meter andando ¿Qué? Lo acaban de ver lo que acaba de pasar Cuidado, cuidado 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 O sea, pero No, si les grito Muchísimas Pero le están sacando un montón de huevos Seguramente O sea, la tenes Vale, vale Tenemos 20 Vale, los amarillos Tienen menos 2 huevos Vale, salen todos los azules Ahí está El dorado se lo llevan Eh, no No se lo llevan Vale Vale, GG Ya está Bueno, ahí está Acabo con 0, acabo con 0 Buena, buena, buena 0 huevos Ahora Ahí está GG 40 segundos Es que sobran 30 Ya, ya Sobran 30 Un minuto Yo creo esta prueba Y ya estaría Nada, me la quita Uf, qué suerte he tenido Yo creo que con un minuto Esta prueba, tío Y ya está, tío Un minuto y medio Demasiado Es que se me hace Súper larga igualmente Antes se me hacía larga Y ahora también Aunque le hayan restado el tiempo No, una lía parda Uf, qué suerte Me la han quitado 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 Eh, bro Me la rayo Bro, bro, bro ¿Has pido alguna? Le pillo la cola El último segundo Rodri, soy buena gente Si, vale Si, vale Intentaré que eso me suceda Directo infinite Directo infinite En verdad aún no he cenado Osea, me va a dar un chungo ¿Hacena todavía? Están locos, tío ¿Hacena todavía? Vaya grifeada de este pavo Si, si, ha sido 8 No, no parece malo el tío, eh Moviéndose No, no parece malo No, no es malo No es malo, no es malo Ese tiempo, no ese tiempo 100% Lo doble Vale, bien Hola No, no es malo No, no es malo No, no es malo No, no es malo Vale, bien No, no es malo Mira, a ver Porque viene pa'quí el tío este Es que vayan pa' nao, tío Es que vayan pa' nao, tío Es que juego muy a lo random Vale, salto Hay un tío arre Eh, estás tú arreida mía, no? Emchim Ok Caigo más o menos Vale aquí ¡Albert, todos los altes! Buah Caemos dos, caemos dos, caemos dos Vale, bien Vale, bien ¡No! Casi la lío que flipas tú Casi la lío, casi la lío ¿Qué hace este el tío? Madre mía, vaya pavo más random